Cuando la señal de nuestro adiós haga eco más allá, un día estaré muy lejos de aquí, pensando siempre en ti, y así yo seguiré. Vi tu rostro lejos en la oscuridad, tan solo se asomaba tu perfil, estabas tan feliz, o ibas a llorar, tu cabello cubrió, no me dejaba ver. Cuando la señal de nuestro adiós haga eco más allá, hay mucho más que ver, muy lejos de aquí, una luz brillará, y juntos tú y yo volveremos a estar.